Vamos a ponerle gráficos a nuestro personaje, ahora mismo lo que estamos haciendo con nuestro hero es que tiene una función aquí que se llama draw hero, esta que tenéis aquí un poco más pequeño para que se vea, esta función draw hero lo que hace es a partir de la posición x y del personaje obtener la posición de pantalla donde debemos dibujarlo para que esté en esa x y esa y, sabemos que c000 es donde empieza la pantalla, si yo me he desplazado en x20 pues estaría en c0014 en esa decimal, porque es 20, si me desplazo hacia abajo conocéis la tabla en la que nos dice dónde está cada línea, esta función lo que hace es decir vale pues tú dime la x y la y, dime la posición de inicio de la pantalla y yo lo que hago es esto se lo sumo a c00 para calcularte la posición exacta de memoria de vídeo, que no tengamos que hacerlo a mano, cuando ya tenemos la posición de memoria de vídeo ahí dibujamos una caja, que es lo que hicimos la semana pasada, se dibuja una caja y eso es el personaje que tenemos, bien pues ahora vamos a cambiar este dibujado de una caja por el dibujado de un sprite, nosotros ya sabemos dibujar sprites, lo hemos hecho a mano en el curso de ensamblador pero ahora lo que vamos a hacer es hacerlo de forma genérica con una rutina de dibujado de sprites que viene en cpctlera que nos permite tener un sprite en datos exclusivamente, es decir nosotros podemos definirnos los datos de un sprite como lo hemos hecho cuando queríamos pintar el nuestro, ponemos los numeritos en hexadecimal de los colores que queremos pintar, lo guardamos en una posición de memoria y luego a la función de dibujar sprites le decimos píntame aquí este sprite y en la función lo único que hace es ir cogiendo los datos uno a uno y copiarlos a memoria, que es lo que hacíamos nosotros con código, eso lo vamos a hacer ahora pero además lo vamos a hacer en modo cero, hasta ahora lo habíamos hecho en modo uno que ya sabemos que tiene cuatro colores, modo cero nos permite tener 16 colores, ese modo cero además para permitir los 16 colores lo que hace es achatar la resolución, habéis visto hasta ahora que en un byte nosotros metemos cuatro píxeles en modo 1, dos bits para cada píxel, cuando tenemos modo cero lo que estamos haciendo es en lugar de tener dos bits para cada píxel, tener cuatro para cada píxel, lo cual significa que tenemos la mitad de píxeles de ancho, pasamos de tener 320 a tener 160 y cada uno de ellos tiene cuatro bits, por eso la resolución se achata y por eso se le suele conocer al modo en amstrad como los ladrillopíxeles, por el hecho de que son un poco alargados, ocupan la misma pantalla pero con menos que son un poco alargados, que son un poco alargados, que son un poco alargados, que son un poco alargados siempre tenemos que tener a mano la ayuda con la que vamos a hacer las cosas, aquí están todas las funciones lo primero que vamos a hacer en main es que nosotros no podemos cambiar el modo de vídeo alegremente sabéis que existe una cosa llamada interrupciones, en cada interrupción lo que ocurre no sólo es que se le manda a la cpu una interrupción y se le dice oye despierta si estabas dormido como ya habéis visto con HALP sino que cuando llega la interrupción la cpu para un momento lo que estaba haciendo y salta a ejecutar otro código distinto, en este caso el código que ejecuta está en la ROM del amstrad y a eso se le conoce como el firmware, ese firmware es el que implementa todo lo que veis que sale cuando arrancáis el amstrad, que salen los mensajitos de bienvenida y que nos permite escribir cosas, dar comandos en basic, todo eso está implementado en ROM y ese código es el que se ejecuta cada vez que hay una interrupción ese código además nos impide a nosotros tocar determinadas cosas a mano porque ese código controla qué modo de vídeo está puesto, qué colores están puestos, qué está sonando, si nosotros le decimos cambia el modo a modo 1 la siguiente interrupción que llegue el firmware, él si tenía puesto el modo 2 por ejemplo lo volverá a restablecer, de modo que nosotros cambiamos a modo 1 y el firmware lo iba a poner donde estaba y no hemos hecho nada, para evitar que esto pase hay una forma de deshabilitar el firmware, hay una función de cpctlera que simplemente cambia la dirección a la que se salta en el momento en el que ocurre una interrupción para que no salte a ningún sitio sino que vuelva y no haga nada y eso se llama deshabilitar el firmware, a partir de ese momento nosotros podemos hacer con el amstrad lo que queramos porque como ya no se ejecuta el código del sistema, el del firmware, ya no estará controlando por debajo el modo de vídeo, los colores y demás. Bien, ¿esto cómo se hace? Simplemente al inicio del programa llamamos a esta función esta función que la veréis aquí, aquí en firmware ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé por qué no sale Bueno, algo habrá pasado aquí, no sale en la ayuda, bueno, tendré que revisar por qué, misterios de la humanidad en realidad es una función en la que nosotros llamamos y ya está, no tenemos que preocuparnos de más nada la función devuelve un puntero pero no nos importa porque normalmente en nuestro juego vamos a deshabilitar el firmware y a partir de ahí trabajaremos, no lo volveremos a habilitar de nuevo así es que la llamamos, pongo el símbolo global un detalle más esto de poner los símbolos globales a mano, uno pensaría ¿por qué no hay un include general de cpctlera que lleve todos los global? por una razón muy sencilla, si cogemos y ponemos todos los global nos los va, el linker nos va a unir a nuestro código, de modo que aunque no llamemos a las funciones estarán en nuestro código ocupando espacio y de hecho es más, todas las funciones de cpctlera juntan ya ocupan más de 64k así que solo metiéndolas todas no podríamos hacer ningún juego por eso tenemos que ir metiendo a mano una a una solo las que usamos después de deshabilitar el firmware ya podemos cambiar el modo gráfico podemos decirle, oye yo estaba en modo 1 pues ahora cámbiame al modo 0 que es el de los 16 colores ¿cómo se hace eso? si no me trolea más la ayuda aquí en el apartado vídeo tenéis una función llamada setVideoMode esta de aquí setVideoMode se la llama así en ensamblador y espera en el registro C espera que le pongamos el modo de vídeo que queremos, de modo que nosotros ponemos en C el modo de vídeo y llamamos a la función quiero el modo de vídeo 0 esto me cambiará a modo de vídeo 0 vale, voy a poner esto en el include vamos a tener un pequeño efecto indeseable y antes de nada ahora aquí esto de saltar a main ya no tiene sentido porque no queremos estar todo el rato repitiendo el código de inicialización de deshabilitar el firmware y de cambiar el modo queremos que se repita esto que es la ejecución del programa así es que aquí voy a poner el bucle principal y el salto lo hago al bucle principal vale, de modo que esto es el bucle principal y esto es la inicialización como decía vamos a tener ahora un efecto indeseado porque nosotros habíamos hecho esto para modo 1 de modo que nuestro cuadrado tenía unos colores en modo 1 ahora los colores que va a tener en modo 0 son distintos ha quedado un poco rosita vosotros lo veis rosa ahí no sé por qué yo lo veo gris en mi pantalla es un misterio vale no sé si notáis que es un poco más ancho ¿sí? ¿se nota? es así, no, no sé ¿os parece más alto? bien, técnicamente estamos en modo 0 y de hecho esto lo podemos comprobar intentando cambiar el color del personaje el color del personaje lo elegimos en la función que dibuja en giro draw aquí que técnicamente estaba dibujándolo en rojo si ahora le pongo así ¿este qué color sería en modo 1? amarillo bien, vamos a ver qué pasa siempre y cuando no me trolee como veis tengo un color distinto en este caso es negro hasta ahora no habíamos podido dibujar negro como veis ya tenemos otro color porque estamos en modo 0 no es amarillo y os voy a explicar una cosa respecto a los colores que os va a interesar esta parte que hemos estado utilizando de colores para elegir entre los 4 posibles ahora como sabemos elige entre 16 2 píxeles 4 bits para cada uno 16 colores pero esos 16 colores y los 4 que teníamos en modo 1 no tienen por qué ser los que vienen por defecto Amstrad CPC soporta 27 colores distintos y de esos 27 hay 16 elegidos para modo 0 y 16 y 4 elegidos en modo 1 de modo que nosotros lo que elegimos cuando ponemos este patrón de aquí es uno de los 4 que en un momento dado están elegidos en modo 1 o uno de los 16 que en un momento dado están elegidos en modo 0 y esos 16 y esos 4 se pueden cambiar a esto se le llama un modo de paleta la paleta son los colores elegidos y lo que nosotros estamos poniendo aquí en realidad cuando ponemos 00, 01, 10 o 11 en modo 1 es qué color de la paleta actual queremos utilizar de los 4 que hay en modo 1 de los 16 que hay en modo 0 los colores en Amstrad los tenéis los podéis buscar si buscáis Amstrad CPC Palete encontraréis esto que son los 27 colores disponibles en Amstrad de los cuales en modo 0 podéis elegir 16 y lo que os interesa saber aparte de qué color exacto son es este numerito de aquí que se llama el número firmware es el número que utiliza el firmware como digo lo que acabamos de deshabilitar en Amstrad para referirse a cada uno de ellos y ahora vamos a ver por qué nos interesa particularmente si queremos pintar un sprite en modo 0 tendríamos que hacer lo mismo que hacíamos en modo 1 es decir tendríamos que ponernos a mano e ir definiendo uno a uno los píxeles del sprite pero con otro formato de píxeles distinto que es el de modo 0 esto hacerlo a mano es mucho trabajo y además si lo tenemos que hacer a mano constantemente perderíamos mucho tiempo es necesario que lo hagáis como lo habéis hecho una vez para entender el proceso entender de dónde viene entender qué aspecto tiene y poder jugar con él para poder ejemplo poder hacer efectos gráficos si queréis hacer efectos gráficos al píxel como por ejemplo una pequeña explosióncita o alguna cosa así que tengáis que programar tenéis que saber cómo está hecho eso para poder programarlo vosotros pero una vez que queremos pintar un sprite a nosotros lo que nos interesa es usar un programa de dibujado y luego coger el png o el jpeg o lo que tengamos del sprite y convertirlo en esos datos que eso se puede automatizar y de hecho cpctelera lo tiene automatizado esto que voy a contar ahora en los vídeos del año pasado tenéis más está el vídeo de cpctelera en una hora que también lo explica y aquí voy a explicar cómo lo hacemos en ensamblador en nuestro proyecto en nuestro proyecto una carpeta cfg que es la carpeta configuración del proyecto de cpctelera ahí hay un archivo que se llama image conversion y que su nombre sugiere lo que es sirve para convertir automatizadamente imágenes en sus píxeles correspondientes si bajamos aquí abajo aquí hay una explicación de cómo funciona de la macro que utiliza y los parámetros que hay y hay un código de ejemplo un código de ejemplo que define en una variable la paleta y estos numeritos que veis aquí son los números firmware que acabáis de ver en la otra página web aquí ponemos 16 números y eso significa el color 0 será el que yo ponga aquí el 1 el que yo ponga aquí el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 de modo que cada vez que yo elija el color 0 saldrá el que yo haya puesto aquí esto es una paleta por defecto la descomento y a continuación aquí tenéis una línea de una macro que se llama image to sprites a la que le damos los parámetros de coge este fichero y conviértelo de esta manera y él coge un fichero png por ejemplo que nosotros hayamos hecho con Gimp o con lo que queramos con Photoshop con lo que sea y nos lo va a convertir a código en este caso lo convierte a código en C en el cual tenemos los datos del sprite vamos a ver eso con un sprite real por aquí algún sprite para convertir aquí tengo unos cuantos assets tengo este que vamos a ver que aspecto tiene con un poco de darle con un poco de darle a la manivela vale esto es un sprite sencillito una especie de mini nave con unos cuantos colores pensada por la modo cero si lo veis arriba pone 8 por 12 píxeles vale 8 píxeles de ancho 12 de alto 8 píxeles de ancho en modo cero son 4 bytes 2 bytes por píxel eso de ahí lo voy a convertir se llama hero png así que lo copio lo pego aquí y me voy a crear una carpeta en mi juego que se va a llamar assets hero png y ahora yo aquí le puedo decir coge assets hero png este siguiente parámetro de aquí es el modo de vídeo conviértemelo a píxeles de modo cero este siguiente parámetro de aquí es el prefijo que le va a poner al nombre de la variable resultante nombre de la etiqueta en este caso en ensamblador le voy a poner de prefijo sprite por ejemplo a continuación esto de aquí es la resolución del sprite en píxeles ancho y alto con lo cual 8 por 12 aquí va la paleta que como veis ya está puesto $palete es la variable de arriba este parámetro de aquí sirve para que yo pueda hacer dos cosas posibles con esta conversión o ninguna de ellas añadirle máscara al sprite que después veremos lo que es sirve para hacer transparencias o si esto en vez de ser un sprite es un conjunto de tiles que también puedo convertir conjuntos de tiles con un solo comando decirle que me genere el tileset que además de los tiles individuales uno a uno me genere un array con los punteros a todos los tiles eso sería el tileset si yo pongo aquí mask o tileset me genera la máscara del sprite o el tileset si yo lo que tengo es un conjunto de tiles si lo dejo en blanco no genera nada no me hace falta esto que viene a continuación es la carpeta destino donde va a generar el fichero que va a generar yo lo voy a poner en src sprites para que quede separado y esto de aquí es el este último parámetro es que me genere la paleta que yo he puesto aquí me genere un array con esa paleta pero ojo en valores hardware que se llaman aquí la estoy poniendo en lo que habéis visto que se llaman valores firmware pero por dentro el amstrad utiliza otros valores que se llaman hardware si yo le pongo esto me va a generar el array con la paleta en esos valores que es lo que yo necesito luego para establecer la paleta una vez pongo esto yo hago do y veréis que aquí me sale una cosa arriba nueva y es precisamente el proceso de conversión del fichero assets png con la paleta que usa con el nombre de base y cuando va a copiarlo me dice que no existe src sprites porque en src no hay directorio sprites lo tengo que crear así es que pongo mkdir src sprites para que se cree y ahora sí si pongo make cuando lo convierta ahora sí está convertido vamos a ver qué aspecto tiene veréis que aquí en la carpeta sprites me ha generado dos ficheros hero.c hero.h hero.c tiene este aspecto esto de aquí son exactamente los valores de los píxeles en modo cero del sprite que acabo de convertir si lo miráis un poco más o menos se puede intuir la forma porque los ceros de aquí son color fondo como veis hay la forma más o menos del sprite lo ha llamado sprite subrayado hero porque el fichero se llamaba hero el prefijo sprite y aquí sprite palete que me ha generado los valores de la paleta si yo ahora quiero cambiar la paleta yo ahora solo tengo que utilizar estas dos variables y estas dos variables se convierten a ensamblador porque esto es c y cuando se compila se convierte en ensamblador y lo vais a ver aquí en la carpeta objeto se han generado ficheros como este hero lst donde veréis hero as se ve mejor donde veréis que eso que tenemos en c se ha convertido en ensamblador y cuando se convierte c en ensamblador las etiquetas de c los símbolos de c se les pone un subrayado delante esta es la etiqueta que nosotros tenemos que usar en ensamblador cualquier cosa que esté en c luego lleva un subrayado delante en ensamblador aquí está la paleta los valores de la paleta como veis con punto de b los valores del héroe y ya está nosotros ya podemos usarlo simplemente poniendo un punto global en cualquiera de nuestros ficheros así que si queremos que hero pinte nuestro sprite le añadimos aquí punto global sprite hero con el subrayado delante y ahora ya podemos utilizar eso para pintarlo porque esa etiqueta nos lleva a los datos del sprite tendremos que sustituir esto de aquí la llamada a draw solidbox por una llamada a draw sprite que es la función que nos va a permitir dibujar el sprite voy a ver que aspecto tiene draw sprite aquí en sprites está draw sprite y draw sprite como veis se la llama así en ensamblador y necesitamos darle un puntero al sprite en hl que esto es el puntero a los datos que acabamos de generar un puntero a la memoria la posición de memoria donde queremos dibujarlo que eso es lo que nos devuelve la función anterior la que nos da el puntero el ancho y el alto así es que vamos a poner eso para que se dibuje el sprite aquí voy a ponerlo un poco más se ha hecho pequeñito un poco más arriba para que lo veáis solo hay que tener cuidado con una cosa esta función draw hero la estamos usando para dos cosas ahora mismo y lo vamos a ver en cuanto lo cambie la estamos usando tanto para dibujar el héroe como para borrarlo porque esta función se hizo para que en el registro a se pasase el color en el que pintamos al héroe y lo ponemos a cero para pintarlo y borrarlo y a ff lo pintamos para ponerlo en rojo eso lo tenemos que tener en cuenta después bien esto de aquí ya nos da en de el puntero que necesita draw sprite así que pongo cpct draw sprite asm esto tiene que estar en la cabecera para que se incluya y para dibujar el sprite necesito nhl además de ende el sprite sprite hero esto ya no me hace falta y necesito en bc el ancho y el alto pero mi sprite es 8 por 12 que tengo que poner aquí no oigo 080c este en que variable en que variable digo yo en que registro se guarda este valor y en que registro se guarda este valor el primero este 8 recordemos que no estamos haciendo código máquina esto es ensamblador ensamblador traduce las cosas para nosotros aunque el ordenador por dentro sea little endian aquí en ensamblador lo escribimos en el formato en que lo leemos y él ya se encarga de ponerlo luego en little endian quiere decir que este 8 de aquí va a ir a b y este 2 va a ir a c si miramos en la ayuda c es el ancho b es el alto de modo que en ese orden en el que lo tenemos ahora es alto ancho alto ancho ¿qué tengo que poner? 0c 08 ¿por qué 0c? 12 en hexadecimal ¿bien? vale con eso técnicamente ya se tiene que dibujar el sprite lo que pasa es que después no se borrará porque a la hora de llamar para borrar se dibujará otra vez a sí mismo pero vamos a probarlo dice la ayuda que va en bytes correcto quería que lo viéramos pero bueno ya que te has adelantado no hombre está bien que os fijéis en esos detalles 225 aquí hay un error ¿qué error hay en esta línea? en esta línea hay un error cuando cargamos en hl un valor absoluto un valor inmediato porque esta etiqueta recordemos que las etiquetas son una dirección de memoria esto es un valor de 2 bytes un valor inmediato el valor exacto de esa etiqueta cuando cargamos un valor en memoria como el de abajo tiene que llevar la almohadilla adelante si no hay almohadilla es error en este ensamblador ¿de acuerdo? bien ahora que hemos corregido ese error veremos lo que va a pasar cuando yo ejecute va a ser peor de lo que esperáis bastante peor de lo que esperabais ¿por qué? esto pasa y os va a pasar mucho en Amstrad tenéis que tener mucho cuidado precisamente por lo que ha dicho él aquí no le tenemos que dar los valores en píxeles sino en bytes vale se había enfadado como dice aquí en la ayuda ancho ancho del sprite en bytes que está en negrita y ojo además de 1 a 63 no le podemos dar 0 ni más de 63 a esta función y además pone entre paréntesis precaución no en píxeles ¿por qué? porque lo que estamos copiando de memoria a memoria que es lo que hacemos para pintar un sprite copiar a memoria de vídeo son bytes y cada byte son dos píxeles y lo que espera la función es que le digamos cuántos bytes queremos copiar si le damos un ancho en bytes mayor la función va a intentar copiar más cosas a memoria de vídeo y además esto tiene un efecto muy perjudicial a la hora de copiar a memoria de vídeo si le damos un valor equivocado puede que los cálculos que hace la función la lleven a terminar copiando fuera de la memoria de vídeo que es lo que ha pasado en este caso si copiamos datos en una zona que está fuera de la memoria de vídeo pueden perfectamente sobreescribir cualquier cosa de nuestra memoria sobreescribir cualquier cosa puede ser que sobreescriban una zona que no importa en la que no estamos usando y no pasa nada puede ser que sobreescriban los datos de otra parte de nuestro programa imaginaos que sobreescriben otro sprite luego después cuando pintamos en otro sprite se verá corrupto porque lo ha sobrescrito esto o puede ocurrir como muy probablemente ha sucedido aquí que sobreescriba los datos de la pila de programa y si sobreescribe datos de la pila de programa la siguiente vez que una función va a retornar de la pila cogerá datos aleatorios saltará a cualquier parte aleatoria y al final crasea esto es lo que pasa con todas las funciones en cpc telera porque al estar implementadas para una máquina como amstrad no pueden hacer comprobaciones de lo que le pasáis para saber si está bien o mal porque las comprobaciones costarían mucho más tiempo de ejecución que la propia función lo cual no sería viable así que es responsabilidad vuestra como programadores prestar mucha atención a que los datos que usáis son correctos cada vez que os equivoquéis dándole datos a una función puede pasar esto así es que cuando veáis cosas como esta crases podéis pensar o bien que habéis cometido algún error vosotros al copiar algo al mover algo a lo que sea o que habéis dado datos incorrectos a una función ¿de acuerdo? bien los datos correctos evidentemente no son 0c08 ¿cuánto es? 0604 no 0302 no estamos en modo 0 modo 0 significa 2 píxeles por byte Jesús ¿dónde? 08 no dime los 4 valores 0c04 0c04 eso es correcto recordemos que un byte tiene 2 píxeles pero cuando nos movemos a filas inferiores cambiamos de byte de modo que en alto no nos ha afectado para nada lo que nos está afectando es en ancho que antes un byte almacenaba 4 píxeles consecutivos de ancho y ahora un byte almacena 2 consecutivos de ancho de modo que el ancho sea achatado pero el alto no el alto sigue igual cada vez que bajamos cambiamos de byte de modo que es 0c04 tenemos 4 bytes de ancho que son 8 píxeles de ancho vamos a ejecutarlo ahora a ver qué pasa a ver si nos encontramos más sorpresas ¿pueden haber más sorpresas? ¿tenemos más sorpresas? ¿qué ha pasado ahora? por un momento hemos visto el sprite dibujado ¿no? pero nuestro programa ha reventado ¿por qué será que ha podido reventar nuestro programa? bien hay otra cosa que ha pasado por la que el programa ha reventado vale que es una cosa que os puede pasar muchas veces y que es extremadamente peligrosa en esta función hay un error muy grave y es lo que lleva a que justo después justo después de dibujar el sprite cuando llegamos a este red nos carguemos el programa ¿alguien que me recuerde qué es lo que hace red? no era eso lo que había preguntado pero sí recuérdame recuérdame lo que hace red red lo que hace es irse a la pila de programa coger lo primero que allí haya asumir que eso es la dirección de retorno y saltar ahí la dirección de retorno se guarda en la pila cuando hacemos call call hace un push a la pila mete en la pila y red hace un pop obtiene de la pila y salta a la dirección pero claro aquí arriba hay otro push cuando yo he modificado este trozo de código de aquí he quitado un pop que había este push mete dos bytes en la pila el pop que había aquí los quitaba dejando la pila en la misma posición de modo que este red cogía lo que tenía que coger que es su dirección de retorno pero ahora he metido un push y no hay pop y esto significa que red va a tomar como dirección de retorno de esta función lo que yo haya metido aquí que va a ser una dirección pues aleatoria lo que haya en los flags y 00 o F0 que es lo que he metido en A y saltará ahí a esa posición de memoria esto es un error que os puede pasar mucho cuando uséis la pila con push y pop de modo que mucho ojo push y pop los podéis usar pero siempre que usáis push y pop tenéis que estar muy seguros siempre que añadís un push un pop su push con su pop que no haya nunca una descoordinación entre ambos como he hecho yo ahora que he llegado he quitado un pop alegremente y no me he preocupado de para qué servía en el momento en que hagáis eso pasan cosas como esto bien vamos a ver ahora si por fin no encontramos más sorpresas o si bien ya tenemos dibujado nuestro personaje solo que con unos colores un poco extraños veréis que puedo moverlo veréis que deja rastro porque evidentemente como había dicho antes la función la usábamos también para borrar y ahora no está borrando está solo redibujándose a sí mismo todo el rato así que como no borro pues se queda todo en la memoria de vídeo pero bueno ya dibujo el personaje ahora lo que pasa es que ese personaje está diseñado con una paleta en concreto y yo en realidad no he cambiado la paleta sino que estoy usando la que viene por defecto en Amstrad la paleta del personaje no la tengo en sí mismo sí que tengo la paleta con la que lo he convertido la veréis aquí veréis que he generado dos cosas que están en el punto H y una de ellas es la paleta sprite palette bien los colores no se van a ver igual aunque yo ponga esta paleta porque esta no es la que corresponde a la imagen del personaje pero suponiendo que lo fuera yo lo que tengo que hacer es lo mismo que he hecho antes pero cambiar la paleta lo voy a hacer al principio de programa hay una función os la voy a enseñar está aquí en vídeo esta es tenéis el set palette y hay otra de abajo que es set palette para poner un color concreto de la paleta aquí nos dice que le tenemos que poner en HL el array con los colores o lo que es la paleta y en DE el tamaño de la paleta así que yo pongo aquí en HL sprite palette y ojo tengo que ponerle hasta aquí y en DE los colores que son 16 y con esto técnicamente me falta poner esto de aquí decirle que existe y el set palette ponerlo también en mi include ahora con esto me cambiará la paleta nada más empezar el programa y me pondrá la paleta exacta que yo he definido en el fichero de paleta aunque como os digo esa paleta no es exactamente la del sprite que he convertido pero bueno puede que se le parezca algo más o menos es bastante parecida vale ya veis que el fondo ahora es negro porque como he cambiado el color del fondo pues ahora mismo el fondo se ve negro no me ha hecho falta de hecho como veis repintar la memoria de vídeo como toda la memoria de vídeo está en color cero y yo le he dicho a Amstrad el color cero ahora es negro todo lo que está en color cero se vuelve automáticamente negro sin tener que cambiar la memoria de vídeo eso es la base de lo que se llaman efectos de paleta si uno juega con cambiar los colores de la paleta puede cambiar un montón de cosas de la memoria de vídeo de golpe en un solo cambio sin tener que cambiar toda la memoria de vídeo de la memoria de vídeo dentro de la memoria o la imagen de la memoria Gracias por ver el video